¿De qué color es la cosa que tengo en la cabeza? Negra, ¿por qué? ¡No! ¡Quítamela! ¡No combina con mi outfit! Te secuestramos porque tu papá tiene mucho dinero Si yo no tengo papá Entonces, ¿quién es el viejito con el que siempre estás? Ah, mi sugar Si ese güey sí tiene dinero Pues pedimos 10 mil por el rescate ¿10 mil? ¿Crees que eso valgo? ¡No! ¡Pídelo un millón! A ver si me quiere Esto ni apretado está Solo eres secuestrador por moda ¿Y si pedimos McDonald's? No Tengo una promoción en Ubery